La canción que habla de todos bien cada auditorio La canción que habla de todos bien cada auditorio La canción que habla de todos bien cada auditorio La canción que habla de todos bien cada auditorio La canción que habla de todos bien cada auditorio Enclarece el poder de todos bien cada auditorio La canción que habla de todos bien cada auditorio